La Secretaría de Gobernación a través de la Oficialía del Registro Civil en Chihuahua, inició el programa «Soy México», que pretende regularizar con la doble nacionalidad a quienes tienen padres mexicanos. Los extranjeros que obtengan la doble nacionalidad podrán recibir beneficios con servicio médico y educación gratuita. «Primero que nada queremos arreglar el Seguro Social, que tenga atención médica aquí en México y posteriormente la educación, a partir de la preparatoria ya le piden documentos mexicanos para poder ir a escuelas públicas del gobierno y pues son beneficios que el niño va a adquirir con la nacionalidad mexicana», señaló Rosa Isela Vargas, ciudadana. «Los menores de edad o mayores de edad nacidos en el extranjero de padres mexicanos tengan la posibilidad de adquirir la doble nacionalidad y con esto, derechos como mexicano», detalló Julio Brito, coordinador del Registro Civil en Chihuahua. «Deberán presentar acta de nacimiento del país donde nacieron, identificación de los padres y acta de nacimiento de los padres. Viene a hacer el registro de documento extranjero, ahorita está el programa Soy México, anteriormente mis hijos mayores los hice con pago, ya estos son gratis, entonces esto me va a ayudar mucho», aseguró María Concepción Rivera, ciudadana. «El programa Soy México, permanecerá vigente durante dos semanas en todas las oficialías del Registro Civil de Chihuahua, para que los niños nacidos en cualquier otro país, con padres mexicanos, ejerzan el derecho a la ciudadanía mexicana». Violento fin de semana en CD Juárez, asesinan a 29 personas Ciudad Juárez, Chihuahua, tendrá policías bilingües Valeria Liseez, forma parte del Grupo Especial de la Policía Bilingüe, que vigila el Centro Histórico y los Puentes Internacionales en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de una nueva corporación integrada por 90 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que recibieron capacitación y clases de inglés, para atender y orientar a los turistas que visitan la ciudad y atender sus necesidades. «Ya sabríamos cómo actuar ante una persona con doble idioma, entonces pues me sentiría mucho mejor de poder brindar un mejor apoyo para la ciudadanía», refirió la policía Valeria Lisez Calvillo. «Tendrá como objetivo sobre todo la atención al turista. A quienes habremos de capacitar en este segundo idioma será quienes atenderán a los norteamericanos que vengan», señaló Armando Cavada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua. «Los policías tendrán la responsabilidad de mantener la seguridad en el Centro Histórico, Avenida Juárez Cruces Internacionales y otras áreas turísticas, hace falta para la cuestión del turismo, pero también hace falta para una imagen distinta para la necesidad que hay en torno a las personas que visitan el país y sabemos que el idioma inglés es universal», refirió Alfredo Velasco, «director de la Academia Municipal de Policía. Valeria y sus compañeros fueron reconocidos por las autoridades locales por su esfuerzo para crear una mejor imagen de los policías. Asesinan a 12 personas en 24 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Javier Carmonamap».